La última, Walter, ¿para qué sirve un diputado? Porque el vecino y la vecina que nos miran dice, yo elijo, pero ¿qué me representa a mí? Para nada, porque en realidad, yo lo digo así, livianamente, ¿no? Un diputado hoy, ¿qué puede hacer? Reformar una ley, dentro del recinto hablan los presidentes, el miembro informante, vos todo lo que hagas de ley, después te lo mandan al digesto y te lo bajan, qué sé yo, todas las leyes que yo hice cuando fui diputado, las bajaron todas. Entonces, ¿viste? Leyes importantes que hemos hecho, como qué sé yo, que le den una boleta al hombre que tiene un celular, de la sábana, de lo que hizo, de lo que gastó, o qué sé yo, que el hombre sandwich, como se estila, de ponerle pechera a la gente, en Río Negro no se prohíba, porque la gente no es un cartel. Bueno, hice un montón de proyectos de leyes, pero en realidad, después todo eso va al digesto y después te lo dejan sin efecto. O sea, los diputados, en realidad, yo creo que con 10 diputados andaría bien la Cámara de Diputados y no tanto diputado gastando dinero, que no tiene sentido, en realidad no tiene sentido. Si el trabajo del diputado es muy poco el trabajo del diputado, y el que se ponga a hacer es muy difícil que sus proyectos lleguen, porque siempre están los intereses de los partidos y, bueno, es imposible que te dejen pasar un proyecto que sea contradictorio al, digamos, al gobierno del turno. Y, bueno, por ejemplo, yo hice el primer proyecto de la municipalización del Cerro Catedral, pero lo copiaron y al otro día lo presentó un diputado del oficialismo y, bueno, a ese proyecto lo votaron y al mío lo dejaron de lado. O sea, es toda una cosa que, la verdad, yo no creo que sirva demasiado la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores. Creo que necesitan menos cantidad de diputados, menos cantidad de senadores, con funciones específicas, porque en verdad, qué sé yo, el Poder Judicial, que tendrían que tenerlo, digamos, mirando qué pasa con el Poder Judicial, no hacen nada por eso. No hacen, vos denunciás a un juez porque hizo una mala praxis de su trabajo y el Consejo de la Magistratura mira para otro lado. Así que tampoco para eso sirve, ¿no? Más ahí en el Bolsón, que en Bolsón tiene una carencia de jueces, alguien se va, el que vino se fue también. O sea, no hay justicia, nadie se planta, no hay ningún diputado que diga hice una nota, un pedido o hablé a los medios de comunicación para que arreglen la ruta, para que haya justicia, para que el gobierno de turno nos pueda dar mejores salarios a los policías, a la gente. No, no, no hay nada de eso. Así que un poco eso, ¿no? No tiene sentido ser diputado ni tampoco senador. Gracias, Walter. No, de nada, un abrazo. Gracias.